Magnus Carlsen se los está trolleando a todos. Se ha reído de un montón de gente aquí en Liches porque, bueno, sabemos que tiene una cuenta oficial, Magnus Carlsen, tal como su nombre, aquí en Liches. Por supuesto es legítima, Liches lo ha reconocido, tiene el título válido de Gran Maestro en esta página también, pero solamente seguidores, seguidores y más seguidores, entre ellos yo, que lleno de emoción les comenté que me había encontrado con Magnus Carlsen en Liches, pero no ha jugado a nada. Bueno, por ahí jugó un Atomic contra un chico de bastante poco elo. Un bonito detalle, haber jugado en esta modalidad con un jugador de 1400. Pero bueno, aquí está la cuestión, ¿por qué Magnus Carlsen se los está trolleando a todos? Básicamente porque ha jugado en Liches, pero no con esta cuenta, y ese es el gran engaño. A ver, la primera cuenta que ha utilizado es esta, que es Danny the Donkey o Danny el Burro, si se puede traducir de alguna forma. Y aquí ha aparecido Magnus Carlsen, pero al momento de jugar un torneo no aparecía su identidad y obviamente mucha gente se empezó a cuestionar quién es este jugador. Bueno, aquí jugó un match, posterior hasta el torneo que ganó contra Chess Brass, que es otro youtuber, un gran maestro, Eric Hansen, para ser específico. Pero yo lo escuro llevar al torneo que jugó y que mucha gente estuvo cuestionándose quién era este jugador misterioso, porque le ganaba a prácticamente todos. Una vez que iba avanzando, 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 y ganando, y ganando, y ganando, mucha gente empezó a cuestionarse qué gran maestro será. Aquí podemos ver que obtuvo el primer lugar, por sobre un jugador de ajedrez bala bastante conocido en internet como Penguin Kim. Un maestro estadounidense que, bueno, hace poquito se convirtió en gran maestro. En tercer lugar, y en segundo lugar, Bomber Granate. Y este jugador es nada más y nada menos que Fabiano Caruana. Es decir, dos jugadores de la élite, creo que por ranking el 1 y 2 del mundo, por ELO, estuvieron jugando este torneo en Liches. Un torneo que tuvo 188 jugadores, que fue un torneo bala con premios. Con 1000 dólares en premios, 500 dólares para el primer lugar, 250 dólares para el segundo, y así. Jugaron realmente puros monstruos, como pueden ver, grandes maestros. Algún National Master, y por ahí algunos otros titulados. Y otros youtubers, como puedo estar viendo también aquí. Ok, este fue el primer troleo de Magnus. No utilizó su cuenta oficial, sino que jugó con Danny the Donkey. Una cuenta que nadie se esperaba que podía hacer de Magnus Carlsen. Hasta que, obviamente fue revelado que él fue el ganador. Y entiendo que donó el premio de los 500 dólares para poder realizar otro torneo. Es lo que entiendo. No sé si alguien me puede corregir ahí en la bandeja de comentarios. Luego hubo un segundo torneo de ajedrez bala en Liches. También con premios en dinero. Y Magnus Carlsen no juega con Danny the Donkey, ni con su cuenta Magnus Carlsen. Sino que con la cuenta Dr. Drunkenstein. Increíble. Yo estuve viendo esta transmisión en algunos tweets. De youtubers bastante connotados en inglés. Y muchos se preguntaban, ¿Quién será el Dr. Drunkenstein? Decían Fabiano Caruana, Wesley Soho. Un montón de jugadores de la élite, por supuesto, que alguien se podía imaginar. Pero no se pensaba que podía ser Magnus Carlsen. Porque ya se había delatado que jugó con Danny the Donkey, ¿no? Y era un jugador que apareció con 2800 de elo. Y subió a 2980. ¿Dónde está el asunto? En que volvió a jugar un torneo. El Liches Title Arena. Y nuevamente lo ganó. Y nuevamente se supo que este primer lugar era Magnus Carlsen. Segundo lugar, Penguin Ginn. Este fortísimo jugador de ajedrez Valley Blitz en Liches, Chess.com, etc. Y obviamente este maestro internacional que es bastante fuerte. Oper Wesson. Y vean ustedes que habían un montón de titulados. Tanto grandes maestros, maestros internacionales. Increíble. Magnus Carlsen troleándoselos a todos. Y bueno, para que esto no quede como algo anecdótico. Voy a compartir ahora una partida. Que jugó efectivamente el Dr. Drunkenstein. Es decir, Magnus Carlsen contra el segundo lugar. Penguin Ginn. Bueno. Entonces aprovecho de exhibir esta partida. Entre el primer lugar del torneo. Contra el segundo. Esto fue un torneo de ajedrez. Bala como pudimos apreciar en la previa. Un minuto para cada jugador. Sin incremento. Así es que es evidente que habrá errores en esta partida. Entonces, con las piezas blancas. Magnus Carlsen. O más bien, el Dr. Drunkenstein. Versus. Piezas negras. El gran maestro. Penguin Ginn. Inician las blancas. Magnus Carlsen con D4. Penguin Ginn. Con D5. Caballo F3. Caballo F6. C4. E6. Caballo C3. Alfil E7. Y alfil G5. Y tenemos con esto el gambito de dama declinado. H6. Por parte de las negras. Alfil H4. Enroque. E3. Y B6. Y B6. Claramente, Penguin Wing 1 quiere fianquetarse y jugar con ideas tales como caballo del B al D7, C5, etc. G4. Y Magnus Carlsen se lanza al cuello del rival y juega este poco ortodoxo G4 mostrando desde ya que quiere reventar al rey enemigo. Tal vez pensando en abrir la columna G y potenciar así su ataque con la torre. D por C4. Por supuesto, en caso de caballo por G4, entonces alfil por E7, dama por E7, torre G1. Y Magnus, perdón, el Dr. Drunkenstein, tendría un fuerte ataque sobre la posición del rey negro. D por C4 es lo que juegan las negras. Torre G1. Amenazando, por supuesto, este G5. Caballo D5. Alfil por E7. Dama por E7. Y G5. Las blancas insisten en abrir como un pollo al rey de las negras. H5, por supuesto, una jugada de bloqueo. Caballo E5. G6. Alfil por C4. Alfil B7. Y dama C2. Las blancas están tocando de manera muy obvia en G6. Tanto con su dama como con el caballo en E5. Caballo D7. Caballo por G6. F por G6. Dama por G6. Rey H8. Por supuesto, en caso de dama G7, entonces dama por E6, jaque. Y las blancas estarían mejor. Así es que ante dama por G6, jaque. Las negras juegan rey H8. Alfil D3. Dama F7. Dama H6, jaque. Rey G8. Y las blancas juegan en Roque. Caballo E4 era mejor, buscando el caballo F6. Pero, obviamente, no le vamos a reprochar a las blancas esta omisión. Considerando que esto es una partida de apenas un minuto por jugador. Luego de en Roque, las negras se equivocan rotundamente, gravísimamente, diría yo. Y juegan torre de la A al E8. Por supuesto, debía capturar el gran maestro de las negras, el caballo de C3. Puesto que ahora, al no haberse hecho esta jugada, será el caballo blanco el que causará estragos en la posición de las negras. Así es que ante torre de la A al E8, las blancas juegan caballo E4. Un caballo altamente venenoso y demoníaco, al acecho del rey negro, buscando abrir líneas para entrar con todas sus piezas pesadas sobre el pobre monarca rival. Dama G7. Caballo F6, jaque. Rey F7. G6. Y ahora pon atención. Rey por F6. Y Magnus Carlsen, el Dr. Drunkenstein. Juega Dama G5, jaque mate. Hermoso remate de Magnus, quien con el nickname Dr. Drunkenstein, gana la partida y el torneo. Lo anecdótico de todo esto, es que jugó este torneo bala en pleno transcurso del torneo que aún se juega, el Tata Steel. Pero entiendo que fue en su jornada de descanso, así que no hay ningún tipo de problema con eso. Mencionar también que Penguin Gym 1 es uno de los mejores jugadores de ajedrez Ballet Blitz Online. Realmente un rey del pre-move. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y por supuesto síguenos en las redes sociales que están en la descripción del video. Y no lo olvides, Magnus Carlsen no es solamente un loquillo, sino que además un troll. Chau chau.